Ellos piden que los rescaten, Leslie y David se quedaron atrapados e incomunicados en la isla de Tonga, donde hizo erupción un volcán. Es una llamada de auxilio. Dos mexicanos, ambos biólogos de la UNAM, piden regresar de Tonga, la isla donde ocurrió la explosión submarina del volcán el sábado pasado. Antes de que perdieran comunicación, mi hermano únicamente nos hizo saber que estaba lloviendo precisamente una especie de piedritas volcánicas, obviamente con ceniza, y este ambiente no permitía la visibilidad e incluso complicaba respiración en la zona. Leslie Elisa Nava Flores y David Olav Santillán González solicitaron ayuda al gobierno mexicano para impulsar su repatriación. La isla no están considerando vuelos de repatriación, no de momento, y vuelos comerciales pues tampoco se ha pospuesto, había un vuelo comercial como por ahí del 20 de enero, pero también se pospuso el vuelo porque pues la pista de aterrizaje está llena de ceniza, no es posible creo aterrizar en la isla. Ambos investigadores se encontraban trabajando en la isla desde hace dos años en un proyecto de conservación del coral endémico. Ellos trabajaban para una empresa que tiene criaderos de peces y corales y fauna marina y ellos se dedicaban al cuidado de estos criaderos. Los dos biólogos mexicanos alcanzaron a avisar a sus familias vía telefónica que se encontraban bien y que estaban replegados en un hotel frente al aeropuerto de dicha isla. Nos hacen saber que pues brevemente no están heridos, no tienen físicamente un solo rasguño, pero sí están preocupados pues por poder volver a su país sanos y salvos. La embajada británica en Tonga les prestó un teléfono satelital para que ellos pudieran, para que mi hermana pudiera hablar muy brevemente con mi mamá, decirle que estaba bien, que estaban en un hotel cerca del aeropuerto. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado para dar a conocer que está estableciendo mecanismos diplomáticos para intentar sacarlos de la isla, pero por lo que los biólogos refieren, no será fácil. Edgar Galicia, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias! Edgar Galicia, Fuerza Informativa Azteca.